Tajira Vargas Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Tajira Vargas, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Tajira Vargas. Vargas, antropóloga. Vargas, antropóloga. Tajira, a veces hay situaciones que son como cíclicas aquí, ¿verdad? Problemas que tú tienes, porque tú eres una estudiosa de la realidad social dominicana, haces estudios avalados profesionales, has trabajado temas que van desde la delincuencia de nuestros barrios, las respuestas de los políticos nuestros a esa delincuencia, hasta el embarazo en adolescente, pasando por el matrimonio infantil, la situación de los migrantes. Cuando hacemos una lista de temas, de las preocupaciones, uno parecería pensar que el tiempo no vuela, que no pasa, porque son esencialmente los mismos desafíos, ¿no te parece? Así es, siempre es lo mismo. Precisamente en estos días me estuvieron hablando de los estudios que hice en la década, en el 2000, 2010, que ahora va a haber que actualizarlo, porque se están repitiendo las mismas cosas. ¿Sobre qué eras? Los estudios que yo hice sobre violencia en la escuela. Ah, todavía sí, la violencia en la escuela. El mismo estudio del microtráfico empezó en el 2008. Eso fue lo que nos animó, porque conocíamos que habías hecho algunos estudios sobre el microtráfico. ¿Cómo se explica? Por ejemplo, República Dominicana, un territorio pequeño, en cierta gobernabilidad, estabilidad, tienes organismos armados constituidos. ¿Cómo se explica? Por ejemplo, en esa nota del Ministerio Público que dice que al hoyo de Bartola no entra autoridad alguna. O sea, que existan territorios donde la autoridad no llega. Mira, yo dudo mucho que la autoridad no llegue. Ahora, ¿a qué autoridad será aquí? ¿A qué? Ya llegan y le llegan. O sea, aquí en todos los territorios, o sea, todos los puntos de droga, todos los sistemas criminales que existen en el país, todo ese tejido criminal, existe por la anuencia de las autoridades. Lo que pasa es que tú dices, no llega a quién, o sea, no llega un cuerpo armado para hacer el aparataje, a desmantelar el punto. No, quizás, pero sí llega el que va a cobrar la cuota, llega el que va a... Un mensajero. Exactamente. El que conecta con todas esas redes criminales que existen. Entonces tú dices, bueno, realmente no existe una barrera para las autoridades cuando tienen que cobrar cuotas, cuando tienen que autorizar y legitimar ese proceso, que era un poco lo que muchos muchachos que están en el microtráfico me han dicho. O sea, ellos necesitan legitimar los puntos de droga antes de instalar. Son puntos legales. Son totalmente legales. Y ellos lo dicen así mismo. Todo el mundo sabe dónde están. Yo lo legalizo antes. Todo el mundo sabe lo que están. ¿Legalizar es pagar? Pagar. Y establecer claramente la cuota que se va a pagar. Con el oficial de... con el coronel de la zona. Exactamente. Con la persona encargada de la zona de hacer esa cuota, de cobrar esa cuota. Pero a nosotros, cuando organizamos, nos preocupa qué pasa en Santiago específicamente. ¿Por qué Santiago? Que no es costero, que no es Santo Domingo. Pero, ¿qué característica tiene Santiago para que se haya convertido como en el epicentro de un gran movimiento, digamos así, de mafias poderosas, de sicarios, de gente que hasta amenazan procuradores, en fin? Mira... ¿Qué tanto poder puede haber ahí? Bueno, eso mismo que pasa en Santiago, pasa en muchas otras provincias. Pero Santiago tiene una característica. Primero, Santiago está en el centro del país, ¿no? Está en el centro, en la parte del Cibao, donde a través de Puerto Plata, toda la costa, llega mucha droga. ¿Entiendes? Sí. Toda esa parte de ahí, incluso muchachos que yo entrevisté... Yo pensé que era por el sur que entraba la droga. No, entra por todos lados. Por todos lados. Pero hay un tipo de droga que entra más por esta zona, que es una de las más caras, sobre todo la heroína. Ah, entra por ahí. Entonces... ¿Tú dices que entrevistaste a un joven de ahí? Que me decía eso, que por Puerto Plata estaba llegando heroína de la mejor, ¿no? Y entonces, claro, por los otros puntos, por el este, por el sur, llega mucha droga. Tú sabes que donde hay turismo, hay demanda de droga. Entonces, esos círculos que se hacen a través de Puerto Plata hasta Santiago, de Santiago distribuyendo por todo el Cibao y Santo Domingo, resultan así. Pero también en Santiago existe mucho movimiento de gente que ha logrado obtener mucho dinero y que se puede ubicar en muchas zonas del Cibao de manera de que puede pasar inadvertido. Porque es una zona próspera. Hay que recordar que el Cibao es la zona, no solo la más grande, sino la más poblada, sino también la más próspera. Es una zona de mucha producción agrícola, de mucha... Se mueve el peso. Se mueve mucho dinero. Y en el Cibao hay mucha instalación de personas porque hay una mezcla. Tú puedes... La prosperidad económica se puede, vamos a decir, confundir con la mezcla de las personas que vienen por movimiento de remesas. Hay mucho movimiento de remesas. Muy antiguo. Fíjate que el Cibao es una de las primeras zonas de migración hacia Estados Unidos. Y de donde viene mucha desremesa y mucha gente de retorno que ha instalado su negocio, que ha instalado todo eso. Pero también en el Cibao, acuérdate que también nació parte de muchas de las redes de gente que se fue a Estados Unidos, se dedica al narcotráfico e invierte en esta zona. Sobre todo en San Francisco, Macorío. Exacto, en San Francisco y en muchas partes del Cibao. Vamos a brindarte un cafecito. Mientras tanto, Tahira, Tahira, la operación Galcón, que fue la respuesta, hubo una amenaza contra la Procuradora General de la República. Muchísimas gracias, Kenia. Una amenaza contra la Procuradora. Se ha dicho que es una persona, podría ser otra, efectivamente, pero se ha vinculado al narcotráfico. Y hubo una investigación y un operativo. Ese operativo grande, magnífico, con unidades aéreas. Al final, ciertamente, ayer se reconoció y se le puso medida de coerción a tres personas. Fueron 71 fiscales. Te digo, el número es muy grandilocuente, ¿no?, frente a los resultados. De todas maneras, parece querer mandar un mensaje de poder. El Estado le dice, oye, yo soy un halcón, te estoy mirando. Cuéntanos tu opinión sobre ese operativo y sobre la forma de resolver con operativos. Esto que has estudiado tanto, el proceder en República Dominicana, supongo que no es nuevo, ese procedimiento y lo que eso implica. Mira, a mí me parece bien los operativos en términos del efecto, el impacto que pueden tener, como decirle a la población, estamos haciendo un trabajo de investigación. Y, además, en muchos operativos son el resultado de un proceso de investigación que se hace desde el Ministerio Público. Y lo sé porque he sabido de operativos de trata, por ejemplo, que se hace después de muchos años de investigación de manera clandestina con gente que hace procesos de ser infiltrado y todo lo demás. Pero, hay algo importante aquí, y a mí me parece que algo que dijo Marino Zapete en su discurso, con lo que estoy totalmente de acuerdo, con respecto a la amenaza a Miriam. Yo creo que a Miriam no solo la está amenazando el narcotráfico. Y creo que se puede estar utilizando a personas que aparecen ser del delito común o del narcotráfico para aparentar que es por esa vía donde está el problema del riesgo. O quizás haya vasocomunicante entre una cosa y otra. Ese es el punto que te iba a decir. O sea, el narcotráfico en este país no funciona solo. Para que el narcotráfico funcione, necesita la anuencia de sectores de poder político y de poder económico. Aquí y en todas partes. Exactamente. Igual que pasa con la trata. Todos los sistemas criminales que están instalados en la región necesitan o funcionan porque han logrado esa anuencia o porque están conectados. O sea, a esos sistemas de poder. Entonces, hay gente, por ejemplo, que te dice, no, yo no me meto con fulano. ¿Y por qué no te metes con fulano? No solo porque sea narcotraficante o porque esté metido en una red de trata, sino porque es una persona que tiene poder. Y que nadie lo mete preso o nadie la mete presa. ¿Tú entiendes? Dicen, sabes que no va para la cárcel. Entonces, eso, incluso hasta los mismos muchachos que tienen punto, te dicen, no, yo no voy a la cárcel. A mí nadie me va a ganar preso. Tajira. Juanito Alimaña, que tiene un primo en la policía, decía Héctor Lavoie, la figura de Juanito Alimaña, me recordaste. Escúchenlo, escúchenlo hoy. Juanito Alimaña, pónganlo. Hay diferentes versiones. Miren, Tajira, si nosotros pensamos en el tipo de delitos que se han dicho desde Santiago, Santiago es una ciudad donde la gente tiene orgullo de ser de ahí. Exacto. Los funcionarios que salen de Santiago, que trabajan en Santo Domingo, los fines de semana se van a dormir a Santiago. Entonces, tú tienes como dos mundos. Un mundo educado, un mundo central ahí en Santiago que se mueve, que es consciente de la realidad y piensa que eso es Santiago. Y tiene este otro mundo. No, hay varios más mundos. Hay un mundo de mucha pobreza en Santiago. También. Tú te metes para los barrios de Santiago y te vas a dar cuenta de los niveles de pobreza y de desigualdad social que existen en Santiago. Y en los campos también en Santiago. Y esto no parece ser una preocupación colectiva. No. Y además hay una ruptura. Por ejemplo, cuando yo hice un estudio sobre el sentido de pertenencia e identidad en Santiago, noté que la clase media de Santiago tiene ese fuerte sentido de pertenencia, ese fuerte sentido de pertenencia a la provincia. Sin embargo, la gente de los barrios, la gente de las comunidades no se considera de Santiago. Se considera de la comunidad de donde es, del barrio de donde es. De Joyo Baitola. De la Joyo. Exactamente. De Cienfuegos. Exacto, de Cienfuegos, de San José de la Mata, o sea, o de la misma gente que tiene que ver con zonas que están bien cerca. ¿Tú entiendes? Entonces, tú tienes esa situación del sentido de pertenencia porque Santiago está muy marcado por esa desigualdad social y esa élite de Santiago no conecta con esos sectores pobres. Es excluyente. Es totalmente excluyente. Es muy excluyente. Y demuestra mucho su situación económica, su puente, su élite, su opulencia. Celebran cumpleaños en Dubái fácilmente. ¿A dónde? Alguien me dijo, sí. ¿Dubái? Porque puede salir a cualquier parte del mundo. La cosa más maravillosa que tú puedas imaginar. Ahora, la suerte de esa gente tiene que ver con la suerte de los otros y a veces no lo vemos. Exacto. ¿Hasta qué punto dejar que los otros vivan ahí en esa periferia, seguirá siendo periferia? Sí, y además esa periferia pareciera que no es parte. Cuando lo es, porque en esa periferia viven las trabajadoras domésticas, vive el plomero, vive el electricista. La gente que recibes en tu casa. Vive el guardián del edificio, la gente que tú recibes en tu casa y que está parte de él. Fíjate que incluso a nivel comercial, Santiago ha ido trasladándose hacia la clase media y alta de Santiago, se traslada a otros centros comerciales y han dejado los que antes eran centros comerciales, como lo ha pasado aquí con la Duarte, con el Conde, con todo esto. La calle El Sol allá. Ya la calle El Sol es una zona totalmente rivalizada, o sea, ya es una zona que no se ve como un centro comercial que era antes. Y eso te demuestra los niveles de desigualdad, incluso territoriales. Hay una zona en Santiago que yo dije, pero esto parece Nueva York, no sé si por el embrujo, no sé, yo fui a visitar a alguien y era todo bien nice, bien bonito, bien chulo, bien... Bien cosas, pero yo quiero volver, si me permite, a un tema que tú tocaste, que es lo que había dicho Marino Zapete. Nosotros habíamos pensado en esa posibilidad también, yo no descartaría. ¿Haría esto mucho más peligroso entonces esta banda, estos grupos de delincuentes, del crimen organizado, esa vinculación con lo político? ¿O haría más peligroso a los políticos? ¿O es un vano intento de impedir que la justicia le llegue, la mano larga a la justicia le llegue? Mira, es que siempre ha existido esa relación. O sea, a veces pensamos que cuando conocemos una información es porque ya, eso significa que se está agravando. Pero cuando llega la información es porque ya eso está funcionando hace tiempo. ¿Me entiendes? O sea, cuando la cosa explota a nivel de los medios o a nivel de las redes, es porque hace tiempo que eso está funcionando de esa manera. Entonces, el quehacer político de este país ha estado vinculado desde la época de Trujillo a las grandes mafias. Bueno, Trujillo era el representante de muchas mafias. Sí. Y era el representante de muchos actos. Era el principal mafioso de este país. El principal mafioso era el que le quitaba la tierra a la gente y lo mataba para quitarle la tierra. El que violaba a las muchachas. Era el representante de las redes de explotación sexual en el país que funcionaban y de trata interna que funcionaban de un pueblo a otro. O sea, él y todo su grupo de poder. Entonces, ese grupo de poder, esa lógica de poder, porque tú dices la gente se murió, esa lógica de poder se ha mantenido en el tiempo y se ha ido fortaleciendo en el país. Y los políticos dependen muchas veces para sus campañas de lo que el dinero que genera o el dinero que aportan esas redes mafiosas. La logística de seguridad, diría yo. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una negociación. Pero hay una negociación que permite que la cosa no explote. Sí, eso es. Que sirve como un orden dentro del desorden. Exactamente. En las cárceles, yo te dejo tranquilo. Tú trabajas, sabemos que estás trabajando. No molestes demasiado. Exacto. Hay unos límites. Hay unos límites. No llames a la procuradora. Hay una negociación posible. Quizás esa amenaza, Miriam, es un mensaje. ¿Para quién? Ni siquiera para ella necesariamente. Probablemente no para ella. Exactamente. Pero una gente que maneje tanto poder, que tenga lo que la gente cree que el narcotráfico se limita al carajito que va a una pasola y lleva el pase de cocaína y no sé qué o de crack. No, es un crimen. Es una empresa, ¿no es cierto? ¿Puede ser tan torpe el que maneje una empresa multimillonaria como para llamar a Mirafurana, si broma conmigo te exploto? No, para nada. A mí no me con... Para nada. O sea, además, esa persona que llamó no es exactamente el narcotraficante mayor. ¿Verdad? O sea, en el narcotráfico hay una jerarquía. Entonces, los muchachos que distribuyen son el último escalón de esa jerarquía. O sea, no es verdad que ningún narcotraficante vive en un barrio. Jamás vive en zonas donde nadie sabe que un narcotraficante está cenando contigo en un restaurante caro. Había una holandesa aquí en una plaza bonita con una discoteca carísima. Nosotros no recordamos el caso de Figueroa Agosto, que decía a su abogado. Ah, Figueroa Agosto. Él ya está. Yo los veía, lo veía en el restaurante Sofía y a todo el mundo tratando de comer con él. Uno de los restaurantes más caros de aquí del distrito, o sea, y era de la élite, en cierto modo. Tajira, decía Rosario Espinal que estuvo ahí donde estás, que aquí hay un gran lavado y que se entiende que el dinero irregular o de procedencia ilícita corre mucho, porque no se explica, por ejemplo, las grandes transformaciones inmobiliarias en nuestra zona urbana, que esto es increíble, lo que está pasando en todo el país. Pero si vemos Santiago, ayer lo decía Carlos Manuel Estrella, periodista de Santiago, dice, no se sostiene. Cuando piensas en el salario de la gente trabajadora, de la gente que trabaja, de los profesionales, no alcanzan para comprar esos edificios, todos esos edificios y no tienen quien los compre. ¿Qué está pasando? ¿Crees lo mismo? ¿Tú que has estudiado tanto este país? Sí, mira, el lavado en la industria inmobiliaria, en los dealers, yo he visto dealers en zonas, por ejemplo, yo me imagino que ustedes lo han visto en la carretera hacia el sur, en cualquier lugar donde no hay nada. Donde no hay posibilidad de que nadie comuna la caseta de lotería que está donde vive dos gentes, y hay tres casetas. Dos gentes viven y tres casetas de lotería. Exactamente. Para lo que pasa. Y la vinculación que existe con el sector inmobiliario, con los dealers, con el tema también de las bancas de apuestas, con la trata de personas, con las redes de explotación sexual, con los negocios donde existe, donde funciona la explotación sexual, negocios de diversión. O sea, esa red de lavado, te voy a decir la verdad, algo que dije hace 15 años, recuerdo en un programa, esa red de lavado es la que sostiene económicamente este país. Hay mucho de la prosperidad de nosotros. O sea, que la estabilidad macroeconómica, se podría caer si toda esa estructura de narco... Se cae, olvídate. Me lo dijo un abogado con el caso Quirino en esa ocasión, dijo, muchos edificios en la Churchi dejarían de existir. Exactamente. En ese momento que uno de los principales constructores, y eso apareció vinculado, en el caso Figueroa Agosto lo mismo, y ahora en este caso seguro que los hay también. Y muchas plazas comerciales, tú ves muchas tiendas de cartera cara, de ropa cara, de joyas, que no va nadie. Ah, sí. Sí, que no va nadie. Pero cosas muy bonitas. Exacto, y eso no solo pasa en Santiago, pasa en Santo Domingo, pasa en San Francisco, pasa en muchas provincias del sur, pasa en el este, igual. ¿Qué nos explica? Mira, Tahira, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana, que nos haya ayudado a comprender un poco este proceso. Quisimos invitarte por el tema de Santiago específicamente, pero no solo de Santiago, por la realidad de Santiago. Oye, dicen que se da en... En todas partes, aunque dicen que Santiago es Santiago, pero... La ciudad corazón. Dilo que no es lo mismo Santiago que el Seibo, es verdad. No, yo no estoy haciendo ninguna comparación, cada pueblo tiene su maravilla. No, 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 para nada, somos dominicanos. Yo voy a Santiago y me siento súper cómoda. Déjame decirte que me tratan muy bien. Tienes queridas, tienes queridas. Me he sentido muy cómoda y muy apreciada por la gente de Santiago. Igual yo, igual. A mí me encanta Santiago. A mí me encanta, yo me siento fascinada y me encanta, o sea, no hay ningún problema con esto. Vamos a la pausa, regresamos de una vez. Ja, ja, ja.